Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y a esta sección especial de todos los jueves que se llama Videojuegos Colombianos. Y hoy les traigo otro videojuego de los participantes del Game Jam, del Stay at Home, que si no estoy mal es o fue el ganador de ese jam y es Caminando entre Sombras. ¿Y qué nos dice Itch.io sobre Caminando entre Sombras? Dice que es un juego desarrollado en cuatro días para el Game Jam 2020, que representa la problemática del trabajo informal. Camina junto a Roger en su vida luego de ser despedido por la agencia donde trabajaba y busca un trabajo estable para sobrevivir. Bueno amigos, entonces pues, yo creo que ya, ya dijimos la sinopsis, vamos a comenzar. ¿Qué tal es Caminando entre Sombras? A ver, ¿qué abrimos? ¿Qué tendremos que mover? Ah, no se inició, dice que presiona espacio, pero no sé si presioné adecuadamente espacio. Ahora sí, creo que ya. A ver, es nuestro amigo ahí en el computador trabajando. ¿Y qué pasa? Ok, ok, comenzamos mal. A nuestro amigo lo echaron del trabajo y su contrato no tenía liquidación. Están llamando al teléfono. Debería moverme. Ok, a ver, ¿dónde está el teléfono? Bueno, ok. Eso es como todo, ¿no? O sea, uno puede estar sin trabajo, pero las obligaciones bancarias no esperan. Veo que en el juego no hay un objetivo especificado, pero nos da la opción de interactuar con algunos elementos. El golpe a la economía por el coronavirus, señores, ha generado el cierre de muchas empresas y la pérdida de muchísimos empleos. Por eso, las solicitudes de ayuda por parte de estos nuevos desempleados han alcanzado una cifra que es histórica en la última semana. Ok, ok, bueno, pues el juego está ubicado en el contexto temporal del juego es actualmente, ¿no? En esta situación del coronavirus y pues ante eso nuestro amigo aquí fue despedido. Y parece pues que como todo trabajador que está sin empleo pues busca al menos un apoyo, pues ojalá estatal, ¿no? También podemos interactuar aquí con el grifo, pero pues nos da a entender que tenemos al menos todavía servicios. Agua, luz, pero bueno. Tenemos comida en la mesa. Acabamos hasta ahora de ser un desempleado. El baño está funcionando. Bien, bien. Es como una aventura narrativa interactiva. Porque no nos muestra hasta el momento que tengamos un objetivo. Esta debe ser nuestra esposa. Que nos dice, tranquilo, hay muchas empresas, simplemente tienes que salir a buscar empleo. Con tu perfil te contratan en una. Pues vamos a ver si ya nos contratan. Ah, miren, nos permite salir. Y ahora vamos a caminar por la city. A ver, ¿qué encontramos de trabajo? Uy, esta calle es infinita. A ver, ¿este man qué? ¿Quieres ser tu propio jefe? Es el mejor trabajo del mundo. Tú mismo te pones tu meta y te pones el salario que tú quieras, amigo mío. ¿Qué dice ahí? Yerbalife. No creo. ¿Y qué pasó? ¿Ya trabajé? Ok, llegamos a casa, pero llegamos por el lado de atrás. No sé por qué. Ok, el teléfono sigue vibrando. No puedo contestar, ¿por qué? No, no puedo contestar el teléfono. Ok, por lo que yo ya nos quitaron la tele. Ya no tenemos tele. No tenemos servicio de tele. Nos quitaron el agua. Pero el teléfono sigue molestando. Nos quitaron el agua. Porque ya parece que los platos no se pueden lavar. Y nuestra esposa dice que con lo que trajiste no alcanza. No pudiste encontrar al menos algo más serio. Nos cortaron la señal de televisión y no sé qué más dice ahí. El baño tampoco funciona. Porque no hay agua así que se imaginarán lo que flotará por ahí. Bueno, sigamos. Esto es como lineal, ¿no? Me hace pensar un poco en el de los aguacates de Don George. Que todo es lineal, ¿no? Es como una aventura narrativa y uno va moviéndose y va interactuando con lo que haya. Otro señor. Joven, usted tiene o mucha o poca experiencia. Tiene poca o más de la edad que necesitamos. Está poco o sobrecualificado. Como sea, no nos interesa. Pocas palabras, así pasa con los trabajos aquí. Si sabes poco, tienes que tener al menos... Bueno, si sabes, no. Si tienes poca experiencia, tienes que al menos tener 10 años de experiencia. Y si tienes 10 años de experiencia, estás muy cualificado. ¿Qué dices, esposa mía? El banco no deja llamar. Nos embargaron el televisor. Seguimos sin servicios y el bebé necesita pañales. ¡Ah, juepucha! ¿Por qué se va tan rápido la conversación? Aún tenemos luz. Se llevaron el tele, así que no podemos ver Netflix. A teléfono tampoco funciona. Lo cortaron. Agua no tenemos. Nuestra mesita está sin comida. Mejor dicho. Ahora sí, en la casa reina el silencio completo porque es que ni bajar la sistema podemos. Sigamos a ver con la rutina de nuestro amigo. A ver. Roger. Roger, por favor. A ver si encontramos algo. Ya no encontró nada. ¡Ay, por fin! Un carrito. Pero no puedo interactuar. Ah, sí, sí, sí. Pongámonos a vender tinticos, empanaditas. Bueno, vamos a ver si de verdad nuestro amigo puede por fin encontrar algo estable. Que de acuerdo a la dinámica del fuego me parece que no. No le funcionó tampoco lo que hizo nuestro querido. Roger. A ver, algo está mal aquí. No hay cosas. Me equivoqué de casa. Aquí estaba el tele. Bueno, el mueble del tele porque el tele ya se lo han llevado. No hay nada. ¿Basura? ¿Qué es eso como basura? La mesa está vacía, sin nada, sin sillas. Todo está todo silencio. Ay, no puede ser. Ya, ya me imagino lo que va a pasar aquí. Ay, nos van a dejar. No puedo más. Esta situación laboral tan inestable nos está matando. Me voy con el bebé. Uy, no. Y aparte lo deja sin el pobre bebé al señor. Oh, Roger. Te entiendo, amigo. Aquí en Colombia las cosas no son fáciles. Este juego es muy sencillito. Pero creo que como todos los juegos del Gate Jam, que fueron juegos creados en menos de 100 horas, buscaban ahondar sobre este tema de la informalidad. Bueno, ahora tenemos un taxi, que es otro trabajo que nuestro Roger puede hacer. Vamos a ver cómo le va en el taxi, a ver si ese trabajo le sirve. Vamos a ver si con eso sí pudo recuperar sus cositas o las cosas empeoran. Roger, Roger. Oh, no. Las cosas se están empeorando. Mira, ahora la casa tiene un poco de tablas atravesadas. Ya no hay luz, si se dan cuenta, había esas lámparas iluminaban, ahora no. Quitaron el... Ay, ¿cómo se llama eso? Bueno, la cocina, todo el amueblado de la cocina. Quedaron ahí las marcas en la pared. ¿Acá dejaron algo? No puede ser. Es lo único que tenemos. Una bendita caja. Eso es lo único que tiene nuestro amigo, una caja que lo acompaña. Y vuelve a la rutina. Vamos a ver, amigo, que encontramos esta... ¡Eh, eh! Presiona barra esparciada. Ambiente, no me había salido eso. What? No entiendo. ¿Para qué botamos eso? ¿Lo pateamos por rabia o es que ya hemos llegado al límite de buscar comida en la basura? No. Hoy no pudimos encontrar trabajo, miren. Camino y camino y camino. ¿Y camino? ¿Qué pasa que no encuentro ningún trabajo hoy? Se supone... ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿Y camino? ¿Y por fin? Pensé que no iba a llegar. O sea, esta vez no encontré trabajo. Ok, nuestro Roger está mal, mal, mal. Oh, no. Y ahora... No. Adiós, casita. Les aseguro. Señor Roger, me permito informarle que está siendo desalojado. El banco tomará esta casa para ponerla en venta. Salga de la vivienda, por favor. Tú puedes conseguir casa, pero si te toca hipotecar... ¿What? Pobre Roger. Pobre Roger. Como dicen por ahí, salió con una mano al frente y una mano atrás. Roger se va a convertir no solo en un desempleado más, sino en un... Pobre más. Miren, le tocó pedir limosna, a ver si... Al menos así. Pero, bueno, se supone que no tenemos casa. No entiendo para dónde nos vamos a dirigir con Roger si no tenemos casa. ¿Roger? ¿What? Se fue a otro lugar como... Pues... Y se acaba este juego con un respiro de esos... Profundos que te dicen... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Un juego por... A Game B. Daniel Vergara. Life Counter Studios. Game Jam. El Stay at Home. El juego realizado en cuatro días por una sola persona. No más informalidad laboral en Colombia. Buen mensaje. Y ahí la banderita de nuestro país. Life Counter Studios. Ok, amigos y amigas. Hemos llegado al final de este videojuego. Fue un videojuego corto. Pero... Y fue una... Yo lo clasificaría como aventura narrativa. Porque interactuabas al principio con varias cositas. Pero todo era lineal. Y al final ya no tenías más con que interactuar. Tenías era que ir mirando la historia de nuestro amigo. Como si se tratara de una película. Caminando entre sombras. Lo pueden descargar en Itch.io para jugarlo. Para probarlo. Pueden apoyar a su creador también ahí mismo. Y... Les recuerdo de nuevo. Estos juegos participaron en el Stay at Home. Como muchos otros que ya he presentado en esta sección. Fueron juegos desarrollados en 100 horas. Con respecto al tema de la informalidad. Amigos míos. Recuerden. Mi nombre es FideBlindMidCruz. Recuerden darle like. Suscribirse. Y comentar si les ha gustado este video. Y si pueden recomendarme algún videojuego colombiano. Que podamos presentar aquí. Pues bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno. Hemos terminado esta sección. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.